Hace tres meses, el 16 de marzo, les pedimos a nuestros estudiantes que no asistieran a nuestros campus en cualquiera de nuestras tres sedes, sino que por el contrario se quedaran en sus casas. Hoy, tres meses después, exactamente el 16 de junio, nosotros volvimos al campus, volvimos con nuestros estudiantes y en este caso volvimos con las prácticas académicas. Serán aproximadamente 568 estudiantes en nuestras tres sedes de los programas de Ciencias Naturales e Ingeniería y del programa de Enfermería, quienes iniciarán con esta nueva etapa para Unisangil, que es el de las prácticas asistidas, el de las prácticas en campus y seguramente también acá estarán los estudiantes que irán más adelante a los escenarios de prácticas, a los escenarios clínicos para ese desarrollo. Es muy importante que nuestros profesionales de enfermería hayan realizado esta práctica el día de hoy o la estén realizando, porque es una actividad que no se puede reemplazar por ningún ejercicio que se haga de manera remota. La práctica que van a hacer hoy es una práctica necesaria que van a aplicar durante todo el ejercicio de su carrera. Estamos revisando y concordando con los sitios de práctica para que los estudiantes de enfermería vayan reanudando progresivamente la asistencia a esos sitios de práctica en los hospitales que están acá en nuestra región, revisando nuestro protocolo de seguridad, protocolo de seguridad que tiene cada una de las instituciones para garantizar a los estudiantes que uno a uno puedan ir volviendo a esas prácticas que son necesarias dentro de nuestro proceso de formación como profesionales de enfermería. Pues la verdad es algo como muy esperado, yo creo que por muchos de nosotros, sobre todo los de programa de enfermería, ya que sabemos que es una carrera que implica la presencialidad de todos. En cuanto a cómo me siento, pues la verdad es primero sentimientos encontrados en cuanto a uno volverse a reunir con los compañeros de la universidad y lo otro pues a continuar con la formación académica, pues es algo como que nos interesa mucho a nosotros por no atrasarnos, por continuar como tal con la academia, como ya lo mencioné. Y pues es algo que a todos nos cogió desprevenidos y tenemos que acoplarnos a los lineamientos que se están implementando. Y me parece que la labor que ha hecho Unisangil es como muy ardua, viendo que hay otras universidades en la región que no han podido como volver a la semipresencialidad, entonces esto implica que Unisangil está siguiendo los protocolos que se han implementado con total seguridad y pues como se han venido implementando, yo creo que pues con ello podemos volver más estudiantes a la presencialidad y resalta el trabajo de la universidad y todo el personal administrativo. Bueno, fue una experiencia muy bonita, muy gratificante porque de una u otra manera reforzamos los conocimientos anteriormente vistos de manera virtual, la verdad estoy feliz y agradecida porque pues tuve la oportunidad de practicar pues algo que de una u otra manera me va a servir más adelante. Bueno, claramente los protocolos de bioseguridad están estandarizados según los lineamientos del gobierno nacional, porque de lo contrario pues no hubiésemos hecho la práctica. En cuanto al acoplamiento que se hizo protocolo universidad, pues me parece bastante interesante pues porque eso permite que los tanto docentes como directivos y estudiantes que vayan a estar presentes en la práctica tengan como tal toda la seguridad, todos los elementos de bioseguridad posibles para que no vaya a haber cualquier riesgo, evitar cualquier contagio o cualquier posible caso que se pueda presentar de COVID, porque hacen un tamizaje antes de poder iniciar como tal la práctica, entonces es muy interesante lo que se ha venido implementando. Estos protocolos se han venido desarrollando bajo el liderazgo de nuestro rector, el doctor Franco y Figueroa Caballero y con todo el acompañamiento desde el comité COVID-19 que la institución pues ha creado a partir del 11 de marzo de 2020. Con este comité pues hemos podido nosotros desarrollar e implementar todos estos protocolos que nos permiten hoy traer a nuestros estudiantes al retorno de sus actividades de laboratorio y de prácticas. Que no perdamos la fe, que sigamos en la lucha, que esto pues pronto irá a pasar con la ayuda de Dios y nada, seguir adelante pues para sacar nuestra carrera adelante. Confianza y esperanza es lo que debo decirles en este momento no solamente a los estudiantes de Unisangil sino a toda la comunidad universitaria. Confianza en que Unisangil sabe hacer las cosas, confianza en que Unisangil se está preparando adecuadamente para el regreso de nuestros estudiantes y nuestros docentes a los diferentes ambientes de aprendizaje en nuestras tres sedes. Confianza en que Unisangil siempre, cada paso que da, es pensando en el bienestar de la comunidad universitaria, especialmente de los estudiantes. Y esperanza es un momento diferente el que estamos viviendo, nos tocó vivirlo, hay que asumirlo de esa forma y nos debemos seguir adaptando a lo que está sucediendo. La esperanza es la que nos indica que efectivamente vendrán buenos tiempos, vendrán mejores tiempos y vendrán situaciones positivas para todos los miembros de la comunidad universitaria de Unisangil.